Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Las cámaras trampa son las herramientas de tecnología automática Que permiten capturar las imágenes de animales que con frecuencia evitan al ser humano Y que no alteran ni el medio natural ni el comportamiento de la fauna Las cámaras trampa que nosotros estamos usando tienen dos funciones Uno es atender los conflictos de humano fauna Por ejemplo cuando hay predación de perros, de chivos Y se presume que puede ser de un grande felino por ejemplo Y el otro es hacer monitoreo de mamíferos y de aves en áreas de interés ambiental Es así como llegamos a Loma Larga Porque pues es un área que está en proceso de declaratoria de reserva natural De la sociedad civil y queríamos digamos identificar algunos de esos objetos de conservación de la reserva La ubicación de las cámaras trampa se hace en sitios de interés ambiental Que están siendo recuperados como un ejercicio para conocer si la fauna está regresando a su hábitat Y debe hacer un trabajo concertado con los propietarios de los predios La instalación siempre es participativa con los propietarios La idea es digamos que además de obtener información es hacer un ejercicio pedagógico Con los propietarios que ellos estén durante la instalación Que ellos reconozcan sus especies Que ellos sean partícipes de todo el proceso Y finalmente los resultados que nosotros obtenemos Tanto de video como de imágenes También quedan en manos de los propietarios Así digamos que tenemos una apropiación de la fauna y de la biodiversidad Con los propietarios de estas zonas de interés ambiental El predio Loma Larga es un proyecto creado por profesores de la Universidad del Valle Y tiene una filosofía ecologística Es por esta razón que las evidencias obtenidas recientemente por las cámaras trampa Demuestran una recuperación ambiental importante de la zona Hemos encontrado especies bastante interesantes Este es un proceso que lleva dos meses más o menos La idea es que pueda continuar Pero solo en resultados preliminares hemos encontrado cosas muy interesantes Hemos encontrado guaguas por ejemplo Que es un roedor de un tamaño grande Guatín es una población muy importante Hemos encontrado chuchas, armadillos, tairas Hemos encontrado también aves camineras de bosque como chorolas Aves como palomas por ejemplo Camineras que también se encuentran en el sotobosque del bosque Aunque aún se encuentra en proceso la declaratoria de Loma Larga Como una reserva natural de la sociedad civil Este predio ya funciona como tal Debido al compromiso de sus habitantes Y al aumento de poblaciones Y la presencia de nuevas especies Que reflejan los resultados de su dedicación Digamos que los cambios que uno ve en las estructuras de las comunidades de aves y mamíferos Reflejan el estado de conservación que se ha tenido Una de las puntos claves que debe tener una declaratoria de reserva natural de la sociedad civil Es definir sus objetos de conservación La declaratoria de reserva de la sociedad civil Loma Larga es un proceso que lleva muchos años Que los propietarios desde su interés y desde su autonomía De proteger sus territorios Llevan ya una red social tejida desde hace tiempo Entonces esto llega más como a complementar este esfuerzo de conservación Los esfuerzos de los procesos de conservación y protección de nuestros recursos naturales Siempre dan buenos resultados Y herramientas tecnológicas como las cámaras trampa Nos permiten conocerlos Y nos impulsan a continuar en el camino ambientalista de respeto por la naturaleza En la región andina se esperan cielos parcialmente cubiertos Con predominio de las condiciones secas durante el día Al final de la tarde y en horas de la noche Lluvias entre ligeras y moderadas En la región pacífica se esperan cielos parcialmente cubiertos Con lluvias ligeras durante el día Y diferente intensidad en horas de la noche Estas probablemente estén acompañadas de tormentas eléctricas Para Cali se espera predominio del tiempo seco durante el día En horas de la noche lluvias ligeras aisladas Temperatura máxima 30 grados Mínima 19 grados Celsius Los niveles del río Cauca permanecieron estables En los puntos del monitoreo de la CBC en el departamento Excepto en Navarro y Puerto Mayarino Que presentaron una tendencia decreciente Hidroclimatología de la CBC Que usted puede consultar en www.cbc.gov.co Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida